Lo que sí podemos informar es que los pagos se realizan mediante EPAM y paga a nivel central. Paga directamente a la Confederación Argentina de Farmacias y ellos son quienes distribuyen en todas las farmacias del país. Hasta ahora no hay ninguna noticia de que haya habido, como podríamos decir, la amenaza de que las farmacias vayan a cortar la prohibición de medicamentos. Por eso, si es una cosa que pudiera ocurrir, ya se tendría que conocer en forma oficial. Y eso, hasta ahora no hay ningún tipo de información, así que lo que podemos transmitirle es tranquilidad. Y estamos permanentemente siguiendo esta situación para informarle a nuestros beneficiados de que van en estos momentos a la farmacia y van a conseguir los medicamentos que necesiten. Por ahora es llevar tranquilidad y en este caso también garantizar que no habrá corte de prestación hasta el momento. Bueno, hasta el momento no hay ningún tipo de corte de prestación. Nosotros estimamos que una situación de estas, si de llegar a ocurrir una presentación como de la Confederación, me imagino que la gente de PAM y nivel central lo va a solucionar porque es una cosa que perjudicaría a todo el país. No es solo a Comodoro, aparentemente hay otras provincias que pueden tener algún tipo de inconveniente. En Comodoro, hasta ahora, y de acuerdo a la información que contamos, no existe ningún tipo de corte. En cuanto a las posibilidades, que es un problema cíclico, todos los años ocurre lo mismo. ¿Sabés de algún inconveniente que haya tenido alguien hasta ahora por el tema de la provisión de medicamentos? No, hasta ahora no, hasta ahora no, tal es el caso que a nosotros la gente ha venido con esa preocupación a raíz de lo que ha salido publicado, pero de ninguna manera ha habido en realidad algún corte de provisión de medicamentos. Nosotros estimamos que como ocurrió en su momento, creo que fue más o menos en diciembre, ocurrió algo parecido y se solucionó de inmediato. Así que estimamos que esta circunstancia también se va a presentar ahora.